Hace un año, Laura cumplió 35 años, pero en lugar de celebrar, se sintió abrumada por una profunda tristeza y sensación de pérdida. A pesar de estar agradecida por sus dos hijos, Carlos y David, quienes son su mayor bendición, se siente sola ya que ellos han seguido sus propios caminos. Laura ha enfrentado muchas adversidades desde la separación de sus padres en su infancia. Su madre, una luchadora incansable, se desvivía por ellos, trabajando arduamente para sacar adelante a su familia. A los 18 años, Laura quedó embarazada de un hombre que inicialmente parecía ser el compañero ideal, pero que resultó ser una gran decepción. Sus sueños se desmoronaron en un mar de mentiras y decepciones. A los 21, tuvo un segundo hijo y nuevamente se encontró sola criando a sus hijos. Ha dedicado su vida a ellos, sacrificando sus propios sueños y aspiraciones. Ahora, con la oportunidad de perseguirlos, se siente desmotivada y atrapada en una rutina monótona. Laura vive sola en un pequeño departamento alquilado en la ciudad, con un trabajo que apenas le permite cubrir sus necesidades básicas. Cada día se convierte en una rutina solitaria y sin alegría, lo que la hace cuestionarse constantemente su situación. La sensación de soledad es abrumadora para ella. A pesar de su amor por sus hijos y la importancia que tienen en su vida, Laura anhela encontrar un propósito que le brinde felicidad y plenitud. En su rutina diaria, Laura toma el mismo autobús para ir a su trabajo, sin darse cuenta de que un hombre llamado Javier la observa con interés desde un establecimiento cercano. Javier experimenta una oleada de emociones cada vez que la ve, pero nunca se ha atrevido a hablar con ella. Un día, mientras Javier conversaba con una amiga, ésta notó su cambio de expresión al ver a Laura y la saludó efusivamente, sorprendiendo a Javier y despertando su curiosidad sobre la vida de Laura. Laura se encuentra con su amiga Clara y acuerdan reunirse para tomar un café el sábado. Durante su encuentro, Laura no se da cuenta de que Javier, un hombre que la observa con interés desde hace tiempo, está presente. Javier confiesa a Clara que Laura es su amor platónico, aunque nunca ha hablado con ella. Clara promete ayudarlo a conocerla, ya que cree que harían una excelente pareja. El sábado, Laura y Clara se reúnen en un café y conversan sobre sus vidas. Laura expresa su tristeza y apatía, mencionando que se siente sola y desmotivada. Clara, preocupada por su amiga, sugiere que debería darse otra oportunidad en el amor. Le cuenta sobre su propio matrimonio feliz y le propone presentarle a un amigo en su fiesta de cumpleaños el próximo sábado. Laura, aunque reticente, acepta la invitación. Durante la semana, Javier se siente cada vez más nervioso al pensar en conocer a Laura. Se pregunta cómo será su encuentro y si logrará impresionarla. Por su parte, Laura también se siente ansiosa y llena de dudas sobre cómo será conocer a un hombre con intenciones románticas después de tanto tiempo. Se pregunta si le gustará y cómo debería comportarse. El día de la fiesta, Javier llega nervioso a la casa de Clara. Ya hay varias personas presentes, pero Laura aún no ha llegado. Clara lo recibe con entusiasmo y le pregunta cómo se siente, a lo que Javier responde que está muy nervioso. Clara le recuerda que Laura no sabe nada sobre sus sentimientos y que debe actuar con naturalidad. Finalmente, Laura llega a la fiesta. Clara la recibe y la lleva hacia donde está Javier. Con un guiño, le presenta a Javier como su amigo, sin revelar sus verdaderas intenciones. Javier y Laura se encuentran por primera vez, ambos llenos de expectativas y nerviosismo. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Laura, quien comienza a considerar la posibilidad de abrirse nuevamente al amor. En la fiesta de cumpleaños de Clara, Javier se presenta a Laura y ambos sienten una conexión inmediata. Inician una conversación que fluye naturalmente y acuerdan volver a verse, intercambiando números de teléfono. Laura no sabe que Javier la observa todos los días mientras ella va al trabajo, ya que él tiene un negocio en la calle por la que ella pasa. Laura recibe una llamada de su hija, quien le propone mudarse con ella y su hermano a otro país para estar más cerca. Laura acepta con alegría, emocionada por la idea de reunirse con sus hijos. Días después, Laura y Javier se encuentran en un café acogedor en el centro de la ciudad. Javier está nervioso pero emocionado de pasar tiempo a solas con Laura. Al principio, la conversación es un poco tímida, pero pronto descubren que tienen muchos intereses en común y la charla se vuelve más animada y fluida. Javier escucha con una mezcla de emociones cuando Laura le cuenta sobre la propuesta de sus hijos. Por un lado, se siente feliz por ella al saber que estará cerca de sus seres queridos. Sin embargo, también siente tristeza al darse cuenta de que la mudanza implicará distancia entre ellos. A pesar de esto, decide apoyar a Laura en su decisión y disfrutar de cada momento que puedan compartir juntos. Después de ese encuentro, Javier y Laura siguen viéndose regularmente. A medida que pasan más tiempo juntos, su conexión se fortalece y empiezan a conocerse mejor. Comparten risas, conversaciones profundas y descubren que tienen mucho en común. A pesar de la incertidumbre por la mudanza de Laura, ambos deciden vivir el presente y explorar la posibilidad de una relación más profunda, disfrutando de cada momento que comparten. La conexión emocional entre Javier y Laura se profundiza, llevándolos a iniciar una relación amorosa. Cada encuentro es una oportunidad para expresar sus sentimientos sin reservas y la química entre ellos es palpable. Aunque la distancia es un obstáculo, deciden enfrentarlo juntos y disfrutar del presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Javier da un paso importante al presentar a Laura a su hija de 15 años. El encuentro es cálido y positivo, y la joven se muestra receptiva y amigable hacia Laura. Esto fortalece la confianza de Javier en la relación y permite que Laura conozca más sobre su vida como padre. La aceptación de la hija de Javier es clave para su relación, dándoles la seguridad necesaria para seguir adelante y construir un futuro juntos como familia. Javier, siendo un padre soltero con varios negocios, ve una oportunidad en la capacidad y entusiasmo de Laura. Aunque sabe que ella debe irse pronto, le ofrece encargarse de su tienda para poder dedicar más tiempo a su negocio de bienes raíces. Para Laura, esta propuesta representa una gran oportunidad, tanto económica como personal. Acepta con entusiasmo y habla con sus hijos, explicándoles que se dará un tiempo más para explorar esta nueva relación y la oportunidad de encargarse del negocio de Javier. Los hijos de Laura apoyan su decisión, entendiendo la importancia de esta nueva relación en su vida y la posibilidad de crecimiento personal y profesional. Laura se siente aliviada al recibir el respaldo de sus hijos, reafirmando su confianza en su elección de quedarse un tiempo más y abrirse a nuevas experiencias. Laura se sumergió de lleno en su nueva responsabilidad al encargarse del negocio de Javier. Aprendió rápidamente a gestionar la tienda de manera eficiente, manteniendo la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes. Su habilidad para conectar con las personas fue clave en este proceso. Mientras tanto, su relación con Javier se fortalecía día a día. Compartían momentos especiales tanto en el ámbito laboral como en el personal. Javier admiraba la dedicación de Laura y ella valoraba la confianza y el apoyo que él le brindaba. Con el tiempo, Laura se sentía más segura y realizada en su vida, tanto profesional como sentimental. Había encontrado un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y su relación con Javier, lo cual le permitía disfrutar de cada aspecto de su vida. Los días de tristeza y angustia quedaron atrás y Laura se despertaba cada día con gratitud y emoción por las posibilidades que el día le ofrecía. A medida que su relación se fortalecía, Javier decidió dar un paso importante y le propuso matrimonio a Laura. La propuesta fue una agradable sorpresa para Laura, quien aceptó emocionada. Tras una emotiva conversación, decidieron casarse, emocionados por el futuro que les esperaba como pareja. Le dieron la noticia a sus hijos, quienes participaron activamente en la planificación de la boda. La ceremonia fue un reflejo de su profundo amor y conexión, con votos sinceros y promesas de apoyo mutuo. Estuvieron rodeados de amigos y familiares que celebraron su unión con entusiasmo. Hace solo un año, Laura sentía que su vida estaba sumergida en tristeza y desmotivación. Cada día era una lucha para encontrar alegría y propósito. Sin embargo, en tan solo un año, todo cambió de manera inesperada. Ahora, está felizmente casada y llena de motivación y alegría por el futuro. Laura quiere compartir su historia para recordar que nunca es tarde para perseguir los sueños y encontrar la felicidad. A veces, solo se necesita un pequeño cambio o una nueva oportunidad para transformar la vida. Así que no tengas miedo de dar ese paso, de arriesgarte y de creer en ti mismo. El viaje puede ser difícil, pero el resultado vale cada esfuerzo. Tú también puedes lograrlo.